¿Estás miedo de la oscuridad? ¿Estás miedo? Mundo, bienvenidos un capítulo más a Let's Be Creepy, vuestro podcast de misterios y hechos macabros de la historia. ¿Sabéis qué ha pasado? Claro, que el otro día se me cayó el micrófono este con el que grabo los podcasts y ahora se escucha como un tac, 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 que no sé a cuento de qué realmente, porque cuando no estoy grabando no se escucha. O sea, se ha empezado a escuchar cuando le he dado a grabar. O sea, que esto es una locura. Estoy viendo que voy a tener que gastar otra vez dinero en otro micrófono. O sea, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea, too much esta mierda. Estoy muy enfadada ahora mismo conmigo misma por haber caído el micrófono. Pero bueno, whatever. Mi periodicidad, o sea, mi constancia a la hora de grabar podcast es algo que me pone muy nerviosa porque no soy constante en nada que hago en mi vida. Es como que soy un maldito desastre. Nunca tengo constancia con nada. Y en serio, me da muchísima rabia. Así que lo siento por haberos tenido esperando tanto tiempo y por haber estado un mes sin subir capítulo de Let's Be Creepy. El último capítulo que subí fue de Ed Kemper, creo que fue. Y os gustó mucho. O sea, no es que hubiera muchos comentarios porque normalmente los podcast no es que los vea mucha gente ni los escuche mucha gente. Pero siempre que de las 200 visitas o así dejáis comentarios y me hace mucha ilusión. Y parece que os gustó mucho el capítulo. Y bueno, como iniciativa para haceros más participativos en el podcast cuando grabé podcast y todo esto voy a leer comentarios. O sea, voy a meterme y a ver qué pasa. Realmente me da un poco de miedo. No quiero leer ningún comentario hater. No quiero dar voz a los haters pero me voy a meter que ahora mismo en YouTube. Tiene 267 visualizaciones lo cual no está mal para hacer un capítulo del podcast. Normalmente suelen ser 150 o así. 32 likes lo cual le agradezco mucho siempre. O sea, me hace ilusión porque es como algo muy pequeñito y es como que los que de verdad estáis ahí o sea, los que de verdad os metéis a Let's Be Creepy es porque sois los que lleváis conmigo desde el principio y la verdad es que lo valoro muchísimo. Y voy a leer algún que otro comentario. El primer comentario me lo dejó bueno, el primer comentario que me sale es de Yoshiro Yakuza que siempre recomienda y siempre veo los vídeos. Te mando un saludo. que dice que se acaba de enterar de que subiste vídeo perdón, lo vi un poco tarde. Lo de la madre me ha parecido bastante grotesco espero que no salgas jamás de la cárcel. Pues tienes que darle a la campanita tío, si no le das a la campanita no te notifica que he subido vídeo básicamente así que ya sabes darle a la campanita y eso. Violeta Fernández que también la tengo perfectamente ubicada y siempre sé quién es porque también creo que nos seguimos en Instagram y todo eso me dijo es la primera vez que veo esta serie y me gusta un montón. No sé si te refieres a Mindhunter que es la serie de la que hablo en ese podcast o si te refieres a Let's Be Creepy como tal no lo sé deja un comentario en este podcast diciendo si es por una cosa o es por otra así que si es por Let's Be Creepy me alegro mucho. George Kova dijo por fin volvió esta serie me encanta y me encanta te mando besos besos a ti también muy contenta de que te hiciera ilusión que volviera Let's Be Creepy Lady Midnight fan de estos podcasts y de ti Rocío corazoncito Damián López valió la pena la espera gracias y Let's Be Creepy un saludo Damián 11 de 10 eres grande super rock gracias querido Miguel Santander Taylor tu voz es una isla en mi cielo madre mía gracias es que nunca sé qué contestar a este tipo de cosas porque me quedo como súper wow overwhelmed Max Kady tu trabajo es increíble no la venan por estos podcasts Rocío muchas gracias valoro mucho que lo valoréis y y bueno voy a leer otro y ya está Tony Mejorada dice una disculpa Rocío llego muy tarde a comentar pero no me he perdido ningún podcast desde que han salido tema sugerido Carl Tanzler el amante necrofiló un correo de historia se hizo muy macabro saludos me lo apunto siempre que no sé qué podcast grabar o de qué tema hablar siempre me suelo meter a comentarios a ver las sugerencias que me dejáis o sea que si pasas por aquí ve el podcast y sabes de alguien de quien todavía no he hablado déjalo en comentarios porque normalmente suelo tenerlo en cuenta y seguramente muy pronto haya un vídeo de ese tipo y ahora sí vamos a entrar en faena muchas gracias como siempre por comentar y por dejar vuestro like es algo que valoro un montón y de verdad que me ayuda a seguir con ilusión este proyecto porque bueno ya sabéis que es algo como muy personal y tengo muy en cuenta vuestras valoraciones y muy en cuenta todo y bueno por eso también he decidido un poco empezar a grabar los podcast de una manera un poco distinta porque sé que hay gente a la que le gusta escucharlo de fondo y ya está pero creo que es más personal si me veis así que va a estar grabado con la cámara de mierda porque evidentemente no voy a grabar podcast largos con el móvil con la cámara del móvil porque es un coñazo pero bueno igualmente espero que lo valoréis por lo menos me estáis viendo y me estáis escuchando al mismo tiempo que creo que es algo que siempre agradecéis igualmente no es seguro que siempre vaya a ser así quizás alguna vez solo sea audio pero en fin es más o menos por teneros un poco al día de las novedades de Let's Be Creepy bien el tema de hoy es un asesino que de verdad que bueno tengo el wikipedia aquí abierto porque no descarto tener que echar un ojo es muy jodida esta historia y es un tío muy famoso o sea es un asesino serial de Estados Unidos muy famoso tan famoso que creo que se han hecho dos pelis de él las cuales he visto bueno he visto una y media porque de las dos pelis que hay vi una que ahora hablaré un poco de ella por encima y la otra empecé a verla pero no terminé de verla y sale en la temporada de American Horror Story creo que Hotel en el capítulo este que se reúnen todos los asesinos y tal sale y sale también en una canción de Kesha que se llama Caníbal no sé si sabéis qué canción es pero en esa canción se menciona a este tío este tío es Jeffrey Dahmer y su historia me parece una de las historias más macabras que jamás he podido leer o sea jamás he podido enfrentarme a algo tan macabro o sea si ya os pareció macabro es que parece que cada capítulo de Let's Be Creepy se va superando más y más y más y parece que no vamos a tocar fondo en el tope de la depravación humana y bueno ya os pareció super depravado lo de Edmund Kemper que le cortara la cabeza a su madre y tuviera relaciones con ella pues agüita con este tío del que os vengo a hablar agüita con Jeffrey Dahmer Jeffrey Dahmer os leo muy por encima lo principal que viene en Wikipedia nació el 21 de mayo del 60 y murió el 28 de noviembre del 94 fue apodado el canibal de Milwaukee o el carnicero de Milwaukee fue un asesino en serie estadounidense responsable de la muerte de 17 adultos y menores varones entre el 78 y el 91 es conocido no solo por la cantidad de personas que asesinó sino también por practicar necrofilia y canibalismo en 2002 se estrenó una película llamada Dahmer basada en su historia real con Jeremy Rimmer en el papel de Jeffrey Dahmer papel que haría mundialmente famoso a dicho actor la imagen con gafas y comportamiento pasivo fueron rasgos de su personalidad y con el tiempo se volvería un estereotipo hacia los depravados sexuales en general bueno pues esa peli empecé a verla la de Dahmer y y la verdad es que Jeremy Rimmer está increíble o sea se parece mucho físicamente estaba muy bien caracterizado y daba muy el perfil pero no terminé de verla no sé por qué no terminé de verla me la quité y al final no la vi creo que está en Youtube de hecho así que si la podéis buscar por Youtube y os apetece verla la podéis ver por ahí y después hay otra peli de hace poco creo que de 2017 o así 2017 que se llama mi amigo Dahmer o my friend Dahmer no me acuerdo exactamente si se llama así o me estoy colando que el protagonista es Ross Lynch es un actor súper joven que me encanta también es cantante y que sale en la serie esta nueva de Sabrina que han hecho en Netflix él es Harvey creo y él hace de Dahmer lo que pasa con esta peli y por lo que no me terminó de gustar es porque sale en su edad joven o sea este tío tiene una infancia totalmente distinta a la que suelen tener todos los asesinos en serie ya sabéis que hemos hablado de varios asesinos en este podcast y la mayoría tienen pues eso que tienen problemas familiares o que han tenido infancias difíciles adolescencias difíciles historial de abusos en la niñez y cosas así Jeffrey Dahmer no tiene ningún problema con eso o sea tenía una familia normal era hijo único y sus padres lo querían un montón y era una familia totalmente funcional y totalmente normal pero supongo que será el caso de la típica persona que no está bien de la cabeza o sea que realmente si se lo hubiera hecho un estudio psicológico o psiquiátrico a una edad joven se hubiera podido parar lo que hizo es lo que opino porque no es que en un momento su cabeza hiciera clic es que se ve que es la típica persona que nace enferma mental y muere enferma mental básicamente y en esta peli pues te enseñan un poco esa movida o sea te enseñan cómo era este tío en su adolescencia y en sus años de instituto y tal un tío que tenía su grupito de amigos y todo eso pero que era como que se sentía inadaptado constantemente y además tenía unos gustos muy peculiares o sea le gustaba muchísimo el tema de los insectos la taxidermia todo eso los animales muertos tal o sea mataba animales y los abría para ver que había dentro y todo rollo o sea esos son siempre típicas señales de personas que no estaban muy bien de la cabeza o sea si una persona joven o que se está desarrollando cognitivamente empieza a matar animales para ver que hay dentro no es una buena señal o sea es que probablemente pasa algo en esa cabeza y y así empezó este tío o sea este tío empezó pues pues matando animales y y todo el rollo y empezó a beber súper joven iba al instituto borracho y en fin que era una persona que yo creo que eso de que bebiera y que se emborrachara quizás era un poco para intentar apaciguar lo que fuera que llevaba dentro y que sabía que era él mismo sabía que era peligroso y que podía llegar a hacer cosas peligrosas y que la alcoholemia fue un poco o sea el alcoholismo perdón el alcoholismo fue un poco su manera de intentar acallar eso a ver si así podía relajarse y no pensar en ese tipo de cosas eso es lo que yo creo ¿vale? no soy yo ninguna experta ni nada pero es lo que saco claro de todo esto y es muy duro o sea es muy duro ver o sea en la película ves que es un tío normal un chico normal y es muy duro pensar que una persona normal incluso una persona con con un trato educado hacia los demás y todo eso pueda llegar a convertirse en esto y pueda llegar a degenerar de esta manera súper macabro súper terrorífico y queda que pensar o sea tío nunca sabes quién es el que tienes al lado realmente porque toda la gente que fue amiga de este tío todo el mundo dice que era un chico súper súper amable súper educado con todo el mundo que nunca se metía en problemas y que era una persona bastante introvertida y bastante cohibida o sea es que nunca sabes realmente quién tienes al lado o sea no te puedes fiar de nadie y eso es lo terrorífico de toda esta historia o al menos es lo que más miedo me da de todo esto y bueno su primer asesinato vamos a vamos a confirmarlo pero creo que era él súper joven o sea porque de hecho así es como termina la peli de mi amigo Damer la que os he dicho que reciente termina con con Jeffrey parando o sea encuentra a un chico que está haciendo autostop y se lo lleva a casa en un principio o sea este tío es gay o sea era gay y en un principio pues me imagino que yo que sé que querría llevarlo a casa para tener relaciones con él o lo que fuera bueno pues aquí pone que en el 78 encontró a Stephen Hicks haciendo autostop y se lo llevó a casa Damer tenía la fantasía de recoger autostopistas y acostarse con ellos una vez en casa se dio cuenta de que Hicks no le interesaba y cuando este quiso irse Damer no pudo soportar el rechazo y lo golpeó en la cabeza con una pesa para luego estrangularlo luego lo desmembró y lo puso en bolsas de plástico y las metió en su coche para ir al vertedero a tirarlas a medio camino esto es lo jodidísimo de esta historia a medio camino la policía lo detuvo por conducir demasiado a la izquierda le preguntaron por las bolsas que llevaba en el asiento trasero y Damer contestó que era basura le creyeron y como pasó el test de alcoholemia le pusieron una multa por conducir fuera de su carril y lo dejaron ir es que pa' mí han ido a chargotas tío o sea me parece alucinante bueno pues cogió pone que volvió a su casa con los restos del cadáver y los llevó al sótano exceptuando la cabeza con la cual subió al baño en el segundo piso donde la lavó la apoyó en el suelo para masturbarse posteriormente la volvió a llevar con el resto del cuerpo y guardó las partes del cadáver en una tubería de la casa después de abandonar la universidad y volver al ejército y volver del ejército desenterró los restos destruyó los huesos y los esparció en la maleza bueno porque bueno este fue su primer asesinato ya os he dicho que fue en el 78 y él no volvió a matar o sea fue el primer y el último asesinato hasta que pasó un tiempo se dio cuenta de lo que había hecho se sintió mal por lo que había hecho quiero pensar o sea quiero pensar que se sintió mal y se alistó en el ejército o sea fue como que dejó de beber dijo no puedo seguir así tal o sea creo que era un tío que en cierta medida era consciente de lo que le estaba pasando o sea era consecuente con lo que estaba haciendo y sabía de su verdad que lo que estaba haciendo estaba mal o sea él sabía de sobra lo que estaba haciendo lo sabía y y creo que quiso parar o sea fue consciente y dijo voy a dejar de hacer esto se metió en el ejército y dejó de beber y se volvió un tío muy de la iglesia eso me acuerdo que lo leí que se volvió un tío que iba mucho a misa que se alojaba mucho en la iglesia y tal y durante un tiempo le funcionó o sea porque del 78 al 87 no mató o sea tuvo casi 10 años sin matar así que creo que durante ese tiempo las cosas funcionaron o sea era un chico que quería ir a la universidad y todos sus padres le iban a pagar la universidad como es normal y todo pero pero era un tío raro o sea era el típico tío que no que no tenía la cabeza en ese sitio o sea estaba con la cabeza en otra parte así que nada estuvo un tiempo en el ejército y todo eso lo echaron del ejército porque porque se dieron cuenta que tenía problemas empezó a beber otra vez y lo echaron del ejército y después volvió a matar en el 87 y aquí es donde realmente ya empieza lo gordo porque del 87 al 91 tuvo 16 víctimas o sea que en cuestión de 4 años mató a 16 personas que es muchísima gente o sea prácticamente 4 asesinatos al año que es una bestialidad y aquí es donde realmente empieza el tema jodidísimo de las formas depravadas que tenía de matar y las formas o sea las cosas que hacía a ver os leo su modus operandi era invitar a las víctimas a ver pornografía o sacarse una foto les ponía una droga en la bebida los estrangulaba violaba y se masturbaba encima del cuerpo luego tomaba fotografías del cuerpo y de cada etapa del desmembramiento solía utilizar ácidos para deshacerse la carne y los huesos pero solía conservar la cabeza y los genitales como trofeo otra de sus características era comerse parte de sus víctimas le daba la sensación de que empezaban a formar parte de él vi una entrevista a este tío que salían preguntándole lo típico de por qué lo hiciste o sea por qué hacías eso por qué por qué hacías semejante barbaridad qué es lo que te lleva y qué es lo que te mueve hacer algo así y y dijo que era la manera que tenía de someter a los demás o sea él lo único que quería era someter a su pareja sexual para que no se fuera y para que se quedaran con él o sea creo que se quedó muy trastornado con el primer chico al que se llevó a casa el chico este autoestopista y por lo de que el tío este se iba a ir y lo iba a abandonar y que se quedó súper con eso arraigado aquí como si fuera un trauma y era su única manera de asegurarse que no lo fueran a abandonar igualmente no es motivo ¿no? para hacer estas cosas pero dentro de su razonamiento me imagino que que será lógico o sea dentro de ese razonamiento y otra cosa que solía hacer por cierto y que flipé o sea de hecho esto se ve en el capítulo que os he dicho antes de American Horror Story que coge a cogía a los chicos y les inyectaba o sea les abría una especie como de agujero en el cráneo y por ese agujero les inyectaba ácido que hacía que se quedaran como como idos o sea perdían la voluntad era como que se volvían marionetas o sea no eran capaces de tener ningún tipo de ningún tipo de comportamiento normal era como que se quedaban totalmente sin es que no me sale la palabra en español ¿cómo se dice? o sea free will es que no sé tío que no tenían voluntad propia y ya está o sea no me sale la palabra y eso también lo hacía o sea también he leído y bueno no es que lo haya leído es que incluso lo vi en ese capítulo y me quedé flipando flipando sobre el tema del arresto el juicio y todo eso que sepáis que a este tío no es que lo encontraran porque porque la policía hiciera bien su trabajo es que uno de los chicos o sea su última víctima o sea la que iba a ser su última víctima consiguió escapar esposado o sea iba atado y consiguió escapar de casa y os lo leo el 22 de julio el 91 Tracy Edwards su última víctima consiguió escapar esposado la policía lo vio y esta vez decidieron investigar fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres restos humanos y una cabeza en el congelador Dahmer intentó huir pero fue detenido más tarde Edwards fue identificado al salir a explicar su caso en televisión como acusado de una violación a una chica poco tiempo antes en su casa encontraron las paredes llenas de restos de sangre y cuerpos mutilados siete cráneos y demás huesos días después vecinos de Dahmer dispararon a las puertas de su casa ante el error que causaron sus crímenes que duro o sea imaginaos ser los vecinos de este tío no me quiero imaginar o sea es que aquello tenía que oler o sea no me creo que los vecinos no fueran conscientes de lo que estaba pasando o sea no me creo que habiendo yo que sé 16 cadáveres en tu casa tú no sepas lo que está pasando porque te tiene que venir el olor a la muerte o sea es así es obligatorio o sea si vives puerta con puerta algo te tienes que enterar de lo que está pasando ¿no? o sea del ruido y todo eso en fin los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo por lo que se le declaró culpable con atenuante de enajenación mental para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales pero el atenuante fue finalmente rechazado en principio se había declarado inocente pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra el jurado entonces lo declaró mentalmente sano y por consecuencia fue setenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas me hace muchísima gracia lo de condenar a una persona a más de una cadena perpetua porque es como o sea solo me va a dar tiempo de cumplir una ¿sabes? no voy a tener tiempo físico de cumplir 15 condenas perpetuas pero bueno fue enviado a Columbia Correction Institute en Portage donde fue entrevistado por el perito de perfiles criminales del FBI o sea espero que esto aparezca en Mindhunter o sea que no me hagan lo que me hicieron con Charles Manson por favor en la última temporada que sale 5 minutos quiero que este tío salga en una temporada y bueno es que es uno de los asesinos seriales más famosos de Estados Unidos así que me haría bastante ilusión verlo o sea sería interesante ya como final el criminal admitió haber practicado el canibalismo y devorado los pices de uno de sus asesinados señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y quienes no quería perder con todos los policías que tenía sensación de poder permanecer al lado de ellos se los mataba y conservaba sus cráneos declaró también que las tres cabezas halladas en su heladera y su congelador con la carne intacta pertenecían a sus tres últimas víctimas si os estáis preguntando el paradero de este tío está muerto no porque lo mataran porque no fue condenado a pena de muerte quiero decir y murió porque bueno os lo podría leer pero me da un poco que merece leer todo esto básicamente le dieron una paliza en la cárcel o sea él estaba en la cárcel nunca tuvo ningún problema en la cárcel con nadie porque todo el mundo coincide en que era un tío bastante pacífico y nunca se metía en ningún problema ni nada pero bueno lo típico o sea por lo visto alguien fue diciendo por ahí que era un tío racista o algo así fue levantando un rumor o algo de eso y un grupo de presos afroamericanos lo cogieron a él y a otro más y le pegaron una paliza y le pegaron en la cabeza con una barra de hierro o yo que sé y murió y murió en el 94 así que este hombre está muerto un bien para la humanidad sinceramente porque vaya tela o sea menuda atrocidad chaval o sea es que me parece muy heavy o sea me parece muy heavy tener cadáveres o sea me parece heavy matar porque matar siempre es algo súper malo da igual cómo lo hagas y de qué manera lo hagas y por qué lo hagas o sea nunca hay que matar pero tío que tengas cadáveres en tu puta casa que te masturbes encima de los cuerpos y cosas así eso es súper enfermizo y súper asqueroso o sea que mira este tipo de gente en serio son el diablo así que me alegro de que haya muerto por muy pacífico que fuera y por muy introvertido y muy especialito que fuera me parece una de las historias más horripilantes que he leído nunca y me parece una de las asientos más horripilantes que he leído nunca así que nada este era el asesino de esta semana bueno esta semana de este mes porque no sé cuándo voy a volver a subir otro otro let's be grippy y es uno de los pesos pesados de los serial killers americanos o sea yo diría que los tres pilares de los tres pilares joder los tres pilares de de los asesinos seriales en Estados Unidos yo diría que son Ted Bundy Jeffrey Dahmer y yo diría que Edmund Kemper también porque hay gente que pondría a Manson pero yo no considero a Manson un asesino serial porque realmente no mató a nadie ya sabéis él era el líder de una secta y era un poco quien mandaba pero no mató él físicamente a nadie por lo cual no se puede considerar que fuera un asesino serial yo al menos no lo considero un asesino serial pero hay gente que sí lo considera pero como yo no lo considero pues yo pongo a Jeffrey Dahmer y a Edmund Kemper y a Ted Bundy como los tres asesinos más horripilantes de la historia americana que hay un montón o sea siempre que subo un Let's Be Creepy me dejáis comentarios en plan haz un capítulo de tal haz un capítulo de tal cuando empecé a hacer estos podcasts pensé que me iba a quedar sin tema o sea dije tío me voy a quedar sin me voy a quedar sin tema y me voy a quedar sin sin saber de qué hablar o sea sin saber de qué de qué asesinos hablar porque en algún momento me quedaré sin opciones ¿sabes? pero no la verdad es que hay mucha tela que corta así que nada queridos como siempre digo déjame un comentario con lo que quieras hablando al respecto de lo que hemos hablado y siempre que en el próximo capítulo leeré algún comentario y puede que lo toque al tuyo y que te lleves un saludo mío que a lo mejor te importa una mierda pero a lo mejor te hace ilusión no sea que yo dejo ahí el tema y decidme también si os haría ilusión que empiece a hacer podcast con más gente o sea no solo yo sino yo que sé que traiga gente o que colabore con gente porque la verdad es que hacer un podcast tú solo es como que es un poco monótono y aburrido pero bueno igualmente vosotros dejadme sugerencias siempre en comentarios que me interesa mucho leeros gracias por como siempre por escucharme y por venir a ver el vídeo y a ver el podcast y todo eso os aprecio un montón y os quiero un montón si te ha gustado dale un buen like coméntame por abajo lo que quieras y a ti querido te hablaré por aquí próximamente muah chau 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 Gracias por ver el video.